¡Hola! Estás en Audiolibros Animados Premium. Mi nombre, Dalila Giampalmo, autora de la obra que les vamos a ofrecer hoy. Estamos en época de brujas, sí, sí, sí. Y tenemos una historia muy particular. Piruja, la bruja de la burbuja. Y ya no viaja en escoba, como nosotras. No, no, no. Tiene una burbuja mágica que la permite ir de acá para allá y también. Hacer grandes hechizos. Piruja tiene una líder que se llama Anavela. Una bruja muy hermosa, inteligente, pero muy malvada. Y entre las dos van a crear planes intentando destruir a sus grandes rivales. Las hadas, sí, las hadas, las grandes rivales de nosotras, las brujas. Acercándonos ya a Jatuin, les ofrecemos entonces Piruja, la bruja de la burbuja. Piruja, la bruja de la burbuja. Autora, Dalila Giampalmo. En las voces de Dalila Giampalmo y Charlie Alonso. Piruja es una bruja muy pícara que disfruta mucho haciendo hechizos. Ella no es como las demás brujas. No usa vestido negro, ni tiene escoba, ni a una lechuza como mascota. No, 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 no. Nada de eso. Piruja usa vestido y bonete color verde aceituna decorado con estrellas color ciruela. Botas cortas y puntiagudas también color ciruela. Su varita mágica es negra y remata con una pequeña media luna en la punta. Sus mascotas son un sordino llamado Tufito y una araña llamada Patraña. Y lo más curioso es que Piruja tiene una gran burbuja que usa para viajar de aquí para allá. Si quiere viajar por el aire, su burbuja vuela. Si quiere desplazarse sobre el agua, su burbuja flota o viaja por debajo del agua como un submarino. Y si desea andar por tierra, su burbuja va rodando de uno a otro lado. Ella misma hace aparecer y desaparecer a su burbuja según la necesite. Y si por alguna causa llegara a romperse, no hay problema. Va hasta el sembradío de burbujas y saca una nueva. Como a todas las brujas, a Piruja le encanta hacer brujerías, aunque no siempre le salen bien. Uy, ahí se acerca la burbuja de Piruja, así que yo mejor me voy. ¡Apártense criaturas del bosque, porque aquí llega Piruja, la más temerana bruja! ¡Necesito! Necesito que vayas hasta la casa de las brujas trillizas Hilda, Matilda y Casilda y les preguntes a qué hora nos reunimos esta noche, ya que habrá eclipse total de luna. Y eso me pone muy contenta, pues voy a encontrarme con viejas amigas, a las que veo poco y nos vamos a divertir muchísimo. ¿Podés venir conmigo? Las mascotas de brujas también participan de la fiesta. ¡Vamos, andá hasta allá! El serrino rápidamente se encaminó hacia la casa de las brujas trillizas. Mientras tanto, Piruja empezó a prepararse para la gran fiesta nocturna. ¡Luciré un nuevo vestido de fiesta! ¡Cachivara, cachitido, quiero un nuevo vestido! ¡Bú, bú, bú, buenísimo! ¡Qué lindo te salió! Todas las brujas me lo mirarán. ¡Ah, esta burbuja está muy palda! ¡Cachivara, cachilores, que la burbuja brille de colores! ¡Ah, ahora es otra cosa! La tarde fue pasando y el bosque lentamente se oscureció hasta que la noche llegó y la luna llena brilló a pleno en el cielo. Las brujas de la región fueron llegando al bosque neblinoso, el lugar elegido para esta fiesta. Algunas brujas llegaban volando en sus espadas. Otras venían con forma de pájaros negros y luego se convertían. Había también las que viajaban sobre nubes bien gordas. Otras simplemente se aparecían en un lugar. Piruja, por supuesto, llegó flotando dentro de su brillante y exclusiva burbuja. Una vez que todas llegaron, Arabella, la bruja líder, luciendo un elegante vestido negro tejido con telas de araña, dijo. Brujas y hechiceras, sean todas muy bienvenidas al bosque neblinoso para celebrar nuestra milenaria fiesta del eclipse. Como ustedes saben, hoy habrá un eclipse total de luna y es nuestra gran oportunidad de divertirnos y de fastidiar a esas odiosas hadas que pretenden arruinar nuestras mujerías. Todas ellas pierden sus poderes mágicos durante el eclipse. Así es que nada podrán hacer para defenderse. ¡Oh, mis queridas y horripilantes brujas! ¿Les encantará la lista de hechizos que he preparado para hoy? Y estoy segura que cada una de ustedes sabrá exactamente qué hacer. ¿Piruja? Vení, vení y leen voz alta este listado. Nuestras fechorías en esta noche de diversión serán, primero, pintar de negro a todas las flores del bosque de las hadas y hacer caer las hojas de sus árboles. Segundo, haremos que nieve abundantemente, aunque estemos en plena primavera. Tercero, hechizar a todas las aves, ranas, grillos que vivan en el jardín de las hadas para que no puedan cantar. Cuarto, secar por completo las aguas de los ríos, lagos y lagunas del país de las hadas. Y quinto, fabricar cientos de nubes gordas y muy oscuras para que tapen el cielo y el sol. Y así, no podrá brillar durante días y días. ¡Está buenísimo! Aprovechemos esta noche para practicar los hechizos, pues más adelante los usaremos con mayor poder y eficacia. Cuando yo toque el Nolkin y comience el eclipse, pueden empezar a divertirse. Vos, piruja, serás la que pronuncie todos los conjuros mágicos para que comiencen los hechizos. ¡Esta, sí! ¡Esta será una fiesta inolvidable, feas amigas mías! ¡Diviértanse! Momentos después, la luna llena comenzó a eclipsarse. El Nolkin sonó y la multitud de brujas reunidas por grupos comenzaron con entusiasmo sus malvadas brujerías cada vez que piruja enunciaba las palabras mágicas. ¡Cachivara, cachilados! ¡Que las flores queden negras y los árboles pilados! Un viento muy fuerte y arremolinado arrancó todas las hojas de los árboles. Y las preciosas flores del jardín de las hadas quedaron tan negras como el carbón. ¡Cachivara, cachilheve! ¡Que el paisaje se cubra de nieve! Ráfagas heladas soplaron por todos lados y en unos segundos todo el paisaje quedó totalmente cubierto. ¡Cachivara, cachidesca! ¡Que pájaros, ranas y grillos enmudezcan! Todos ellos quedaron mudos y ya no pudieron cantar. Los pobrecitos se miraban entre sí sin entender qué estaba pasando. ¡Cachivara, cachilaguas! ¡Que se sequen todas las aguas! Las cristalinas aguas de los ríos, lagunas y lagos fueron desapareciendo a gran velocidad. Y el paisaje quedó con un tristísimo aspecto de desierto. ¡Cachivara, cachitudes! ¡Cielo, tetaparangor, las y oscuras nubes! ¡Bellísimo, mis queridas arpías! Desde esta muy morable noche, todas las hadas nos temerán y tendrán que obedecernos o sufren las consecuencias. ¡Qué malvadas brujas! ¿Qué harán ahora las pobres hadas? Ojalá puedan arreglar estos desastres. ¡No creo que puedan! ¡En esta fiesta del eclipse ganamos las brujas! El cofre de la cascada Piruja venía caminando por el bosque cuando se cruzó con su gran amiga la bruja Tábata. Se comentaron entre sí muchos chismes. ¡Ay, piruja! ¡Hola! ¡Tábata! ¡Vieja amiga! ¡Me da mucho gusto verte! ¿Qué haces por aquí? Fui hasta la Cueva Negra a buscar a mis murciélagos. Están muy desobedientes y aprovechan cada vez que me descuido para escaparse y vagabundear por ahí. Además quería visitar a las chusmas de Hilda, Casilda y Matilda, porque ellas seguramente deben saber más acerca del explorador. ¿Qué explorador? ¡Ay, no te enteraste! Es que vino hace unos días un explorador a buscar un tesoro que, según dicen, está oculto debajo de las cascadas turbulentas. Parece que hace unos 350 años un gran barco naufragó cerca de aquí y traía un cofre repleto de perlas y monedas de plata. Algunos lo buscaron, pero nadie jamás lo encontró. Este explorador parece saber el lugar donde estaría. ¡Qué interesante! ¡Ay, piruja! ¿Qué te parece si lo espiamos y tratamos de apoderarnos nosotras del cofre? ¡Debe valer muchísimo! ¡Buenísima idea, Tabata! Averigua más datos y luego vayamos a sorprenderlo. Tabata siguió su camino y piruja, muy entusiasmada, empezó a planificar conjuros para una ocasión tan especial. Entró a su casa y puso el gran caracol hueco que usaba como olla sobre el fuego. Su mascota, el zorrino Tufito, subió sobre su hombro. Mi maloliente Tufito, esta será la gran oportunidad para cerdos ricos muy fácilmente y sin esfuerzo. Podremos viajar por todo el mundo haciendo brujerías y tomarnos unos cuantos días de vacaciones en las cuevas de estalactitas y en castillos abandonados. ¿Te gusta la idea? ¡Será muy divertido! Anda al bosque a buscar plumas negras. Las necesito para mi poción. Obediente, el zorrino Tufito fue en busca de plumas negras. Piruja fue hasta su jardín. Cortó unas cuantas flores de cardo, hojas con espinas y algunos trozos de carbón. ¡Bien, bien! Solo necesito algunas telas de araña soltera y tendré todos los ingredientes para la poción. ¡Hola, patraña, mi querida araña! ¿Me darías algunos trozos de tu tela? Patraña, la araña, hizo un ovillo grande con su tela y se lo entregó a Piruja desde el techo en donde estaba colgada. Tufito, el zorrino, entró por un agujero en la pared cargando muchas plumas negras. ¡Buenísimo! ¡Ya tengo todo! Así que, ¡achibara, cachición! ¡Que se cocine mi poción! El agua empezó a hervir dentro del gran caracol. Y Piruja iba uno y uno arrojando todos los ingredientes. ¿De pronto? ¡Listo! Mi poción mágica está en su punto justo. ¡Oléla, Tufito! ¿Qué te parece? ¡Mua! Es peor que tu olor, ¿viste? Cuando se enfríe, la pondré en los botellores. ¿Quién anda por ahí? ¡Oh! Es el murciélago mensajero de Tábata. ¿Qué me trajiste? A ver... ¡Una carta de Tábata! Amiga Piruja, averigüe que el explorador estará mañana por la tarde en las cascadas turbulentas buscando el cofre con el tesoro. Yo no podré ir, porque me llamó Arabella urgente. Parece que las hadas están planeando algo en contra nuestra. Andamos sola. ¡Róbate el tesoro y luego repartimos! ¡Bien! ¡Bien! Esto será un interesante desafío. Tufito, Patraña, vendrán conmigo. Entre los tres lograremos apoderarnos de ese tesoro. Yo dejaré lista la burbuja ahora mismo. ¡Ustedes vayan a dormir! Piruja caminó hasta la cueva en donde guardaba su burbuja. Las cascadas turbulentas están rodeadas por un frondoso bosque. Así que será mejor que la burbuja sea verde. Entonces podremos escondernos bien. ¡Cachivara, cachiruja! ¡Que se vuelva verde mi burbuja! ¡Parece una aceiturota! ¡Ahora a dormir! Al día siguiente y después de desayunar hongos o mermelada de cactus, Piruja, Tufito y Patraña se metieron en la burbuja y emprendieron viaje. ¡Cachivara, cachiruja! ¡Vuela! ¡Vuela mi burbuja! ¡Vamos hasta las cascadas turbulentas! Y volando velozmente, pronto la burbuja llegó hasta el bosque en donde estaban las cascadas. Había allí un pantano de aguas verdes, así que Piruja estacionó su burbuja. ¡Este pantano me vino genial! ¡Mi burbuja queda muy bien disimulada! ¡Tufito, metete en mi bolsillo! ¡Y Patraña, subite a mi bonete! ¡Vamos en busca del explorador! Caminaron un rato hasta que se escuchó claramente el sonido de las cascadas. ¡Llegamos! ¡Ahí veo una camioneta! ¡Debe ser del explorador! ¡Tufito, salí del bolsillo y seguime en silencio! Se aproximaron al lugar y tal como esperaba, Piruja vio a un señor alto y robusto, de barbas y bigotes, que excavaba con una gran pala, un agujero en el suelo y una pequeña caverna ubicada por debajo de las cascadas. Llegó de sacar varias paladas de tierra y piedras, el hombre dio un grito de alegría. ¡Yupi! ¡Encontré el cofre! ¡Ahora lo voy a sacar y lo abriré! ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué pesado! ¡Debe estar repleto de perlas y monedas! ¡Qué fantástica exhibición tendrá el museo! El hombre logró sacar el cofre y abrió su pesada tapa. Al hacerlo, cientos de monedas de plata y perlas blancas y negras relucieron ante sus ojos. ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Tufito! ¡Es hora de entrar en acción! ¡Acercate a él y arrojale una buena cantidad de tu perfume natural! ¡El pobre no se imagina lo que le espera! El zorrino se aproximó silenciosamente al hombre, le dio la espalda, levantó la cola y le arrojó varias veces su... ¡Uuuy! ¡Perfume concentrado! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Un zorrino! ¡Un zorrino! ¡Aaah! El pobre hombre, espantado por el pestilente olor, salió corriendo a toda velocidad, dejando el cofre abierto. ¡Muajajajajaja! ¡Vamos, patraña! ¡Ahora el tesoro es nuestro! La bruja y su araña se acercaron al cofre dispuestas a llevárselo, pero... algo las detuvo. Pero, ¿y esa luz? ¡Por la barba de un chivo! ¡Es Vanessa, el hada traviesa! ¡Piruja! ¡Malvada bruja! ¿Crees que te saldrás con la tuya? ¡No te dejaré! Me ordenaron proteger a este explorador. Me quedaré junto al cofre hasta que él regrese. ¡Así que ahora, fuchi, 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 fuera de aquí! ¡Uy, qué miedo! ¡Está bien! ¡Por esta vez me voy! ¡Vamos, Tufito! ¡Simula que nos vamos! Vanessa, el hada traviesa, se quedó cuidando el cofre. Viruja simuló irse, pero en cuanto pudo, se escondió entre los árboles. ¡Metida y fastidiosa hada! ¡Si yo no puedo llevarme el tesoro, ese explorador tampoco podrá! ¡Gran que sorpresa le estaré! Tufito, lleva este botellón con la poción y vertí el contenido alrededor del cofre y de Vanessa. ¡Que no te vean! El zorrino hizo lo pedido y luego regresó junto a la bruja. ¡Bien hecho, Tufito! ¡Hachibara! ¡Hachilate! ¡Que las perlas se vuelvan confites y las monedas chocolate! ¡Bua! ¡Ja, ja, 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 ja! Como el hechizo no hizo ningún ruido, Vanessa no adriltió la brujería y siguió allí sentada tranquilamente. Al cabo de un rato, el explorador regresó. ¡Mi cofre está a salvo! ¡Oh! ¡Muchas gracias, señorita hada, por cuidarlo! ¡Quiero darle un agradecimiento! ¡Uno de los collares de perlas que había adentro es para usted! ¿Eh? ¿Pero qué es todo esto? ¡Confites! ¡Monedas de chocolate! ¡Pero qué pasó! ¡Oh! ¡Seguro que esto es obra de piruja! ¡Mala, malvada bruja! ¡Mi tesoro! ¡Mi tesoro! ¡Ya no tiene monedas de plata y perlas, pero puede darse un atracón de confites y chocolates. ¡Después de todo, no soy tan mala! ¡Tufito! ¡Patraña! ¡Volvamos a la burbuja! ¡Este es otro triunfo de piruja! ¡Cachivara! ¡Cachiraza! ¡Burbuja! ¡Volvamos a casa! ¡Ataquen a las hadas! Las brujas estaban muy contentas debido al triunfo obtenido contra las hadas durante la pasada fiesta del eclipse. Esto las hizo sentirse muy seguras y las motivó para planear un segundo ataque, esta vez directamente en Ainogatab, la preciosa comarca de las hadas. A la vela, la bruja líder, dirige el plan. Mis queridas y malolientes brujas, esta nueva reunión es para informarles cómo haremos la próxima batalla contra esos... proyectos de hadas. Bruja, lee en voz alta el plan que he armado. Presten mucha atención. Nuestra nueva misión será... Primero, lanzar sobre Ainogatab, la comarca de las hadas, miles de cejenes, mosquitos, moscas, pulgas y arañas. Lo haremos durante la próxima noche de tormenta, que vendrá con truenos y relámpagos. Los relámpagos hacen perder parte importante de poder a todas las hadas y quedarán indefensas durante esa noche. Segundo, mientras ellas tratan de protegerse de los insectos, aprovecharemos para robarles los bonetes y zapatitos voladores, así como todas sus varitas mágicas. Llevaremos todo eso a la cueva de nuestro amigo el dragón negro. Él es demasiado poderoso como para que esas hadas se atrevan a entrar en sus dominios. Muy bien dicho, piruja. Sin sus elementos mágicos e invadidas por los insectos, las hadas nos dejarán en paz por bastante tiempo. Y así podremos continuar con nuestro plan de apoderarnos de Ainogatab para convertirlo en... ¡Echizonte! ¡El nuevo reino de las brujas! ¡Piruja, serás la encargada de recoger todos los insectos. Hilda, Matilda, Casilda, las brujas trillizas irán del dragón negro para informarnos de nuestro plan. Tabata, diseñarás nuevos hechizos para esta misión y enseñarlo a todas las demás. Y Nerea, deberás preparar nuevas y eficaces pociones mágicas. ¡Bien, repelentes amigas! Ahora nos divertiremos un rato. He mandado preparar deliciosos bocadillos de flores de cardo con baba de cien pies. Y unas crocantes espinas asadas a la parrilla con ensalada de hojas de ortiga. Coman y disfruten. Que pronto entraremos en acción. Al día siguiente, Piruja se levantó temprano para comenzar cuanto antes con su tarea. ¡Buen día, Tufito! ¡Mmm, hoy hueles peor que nunca! No estarás por visitar alguna sorrinita, ¿verdad? Come tu desayuno, pues tenemos que salir pronto. Me ayudarás a hablar con jejenes, pulgas, moscas, mosquitos, para que nos ayuden contra las hadas. Tu amiga la araña también debe venir. ¡Ey, patralla! ¿Estás despierta? Te necesito para que hables con tu grupo de amigas más ponzoñosas para planear un ataque contra las hadas. Patraña la araña bajó veloz como un rayo deslizándose por su tela y se posó sobre el bonete de Piruja. Tufito, el zorrino, se metió como acostumbraba en uno de los bolsillos de Piruja. Y los tres juntos fueron a buscar a la gran Burbuja. Burbuja, hoy tenemos mucho trabajo. Vamos hasta el basural y luego a todos los estanques y galpones abandonados. ¡No hay tiempo que perder! ¡Cachibara, cachiral, Burbuja, llévanos al basural! La Burbuja voló tan veloz que quedó medio estirada. Ya sobrevolaban el enorme basural. Estaba repleto de moscas que hacían un bullicio muy molesto. ¡Buenos días, amigas moscas! Necesito de ustedes para algo que las divertirá mucho. Con mis compañeras brujas estamos tramando un ataque contra las hadas y ustedes pueden ayudarnos. Debemos invadir toda la comarca de Ainogatap. Les aseguro que habrá abundante comida para todas. ¿Aceptan? ¡Muchas gracias! Ahora Tufito les regalará su perfume en abundancia para todas. Tufito, el sobrino, lanzó repetidas veces su penetrante aroma. Y este se desparramó por todo el basural. Las moscas estaban chochas. ¡Sigamos viaje! ¡Cachibara, cachirante, vuela Burbuja hasta los pantanos y estanques! Atravesando ciudades, carreteras y campos pronto llegaron a destino y convencieron del mismo modo a los mosquitos y los jejenes. Ahora solo nos queda visitar los galpones y edificios abandonados. Piruja, Tufito y Patraña visitaron cada galpón y edificio abandonado que encontraban y hablaron con todas las pulgas y arañas que los habitaban. Por supuesto, esos insectos también aceptaron cooperar para atacar a las hadas. ¡Misión cumplida, amigos! La semana pasó y el gran momento esperado por las brujas llegó. Arabella las reunió una vez más. ¡Nuestra oportunidad será hoy, mis queridas malvadas! La tormenta estará sobre nosotros a las once de la noche, así que estén preparadas. Además, compartan las nuevas pócimas y conjuros. Nos encontraremos directamente en Ainokatab una hora antes, en espera del temporal. Anocheció y una gran cantidad de nubes gordas y grises con relámpagos se veían al horizonte. ¡Son las nueve y media! ¡Qué ansiosa estoy! ¡Será mi oportunidad de vengarme de Vanessa! ¡Esa aducha traviesa que siempre arruina mis planes! Tufito, Patraña, ya es hora de ir a buscar a los insectos. ¿Burbuja? Te haré de color negro para que pases inadvertida. ¡Cachivara! ¡Cachiegra! ¡Que la burbuja se vuelva negra! ¡Oh! ¡Estás muy elegante, mi burbuja! ¡Vamos a buscar a los insectos! La negra burbuja llegó a cada lugar y todas las moscas, gejeles, mosquitos, pulgas y arañas fueron avisados y de a miles llegaron hasta Ainokatab, la comarca de las hadas. Todas las brujas estaban ya en el lugar. ¡La tormenta empezaba a sentirse! ¡Cuando el Nolkin suene, atacaremos! ¡Acción! Cientos de brujas y hechiceras se abalanzaron sobre la comarca de las hadas y a su vez los miles de insectos empezaron a atacarlas. ¡Ay! ¡Ay, molesto mosquitos! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Afuera! ¡Ven! ¡Aquí! La tormenta se desató con furia y los relámpagos hacían que todas las hadas perdieran su poder quedando indefensas a merced de las brujas y sus hechizos. ¡Ayúdenme! ¡Mi barata mágica no lo dispone! ¡Ayúdenme! ¡Los zapatitos voladores no andan! Amigas, nos llevaremos los zapatitos, bonetes y varitas. ¡Pónganlos todos dentro de mi burbuja! ¡A la una, a las dos y a las tres! La veloz burbuja negra se deslizaba por aquí y por allá y todas las brujas iban guardando dentro de ella los zapatitos, bonetes y varitas de las hadas. ¡Eran cientos! Y la burbuja empezaba a quedar chica. Pero Piruja no se preocupó. ¡Cachibara! ¡Cachirate! ¡Burbuja! ¡Agrandate! ¡B-B-B-B-Buenísimo! ¡Ya tenemos todo! ¡Vamos ahora hasta la cueva del dragón negro! Los cientos de brujas acompañaron a Piruja y su burbuja hasta la cueva del temible dragón negro, el guardián de la región de las brujas. Al sentir que se acercaban, el dragón las saludó. ¡Buenas noches, fogoso dragón! Traemos todas las pertenencias mágicas de las hadas para que las custodies. ¡Ellas jamás se atreverán a molestarte! ¡Así que están ahora a nuestra merced! ¡Excelente trabajo, mis brujas cachirusas! ¡Las hadas están enloquecidas tratando de escapar del ataque de los insectos! ¡Esta noche las hemos vencido otra vez! ¡Pronto, Ay-Logatap será nuestro! Propongo que hagamos aquí mismo un gran baile para celebrarlo. ¿Nos permite el dragón negro? ¡B-B-B-B-Buenísimo! ¡Bachibara, cachiruja! ¡A divertirnos en esta gran noche de brujas! ¡Ja, ja, 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 ja! Ocultando a las estrellas La noche relucía con miles de estrellas. Las hadas, a pesar de todo, felices, se preparaban para una gran y esperada celebración llamada la Danza de las Estrellas, pues esa noche esperaban ver una preciosa lluvia de meteoritos. Cada estrella fugaz que aparecería en el cielo potenciaría el poder mágico de todas las hadas. Y esto era de gran ayuda, pues estaban debilitadas por los últimos ataques de las brujas. Como estas les habían robado sus varitas, zapatitos y bonetes voladores, las hadas tuvieron que fabricarlos de nuevo, aunque carecían todavía de suficiente poder. Vanessa, líder de las hadas, habló para todas. Hadas y ninfas de la comarca de Ainogatab. Esta es una noche muy especial. Las estrellas, nuestras hermanas del cielo, vienen en nuestra ayuda. Cada vez que una estrella fugaz aparezca, levanten sus varitas, zapatitos y bonetes y se cargarán nuevamente con su poder. Dentro de una hora aparecerán, y con ellas, las aguas de nuestro lago azul se cargarán también de buenas energías. ¡Nuestra comarca de Ainogatab renacerá! ¡Ahora, celebremos! Las hadas optimistas empezaron a bailar esperando la llegada de la lluvia de estrellas. Pero no imaginaban que, espiándolas de muy cerca, se ocultaba Piruja, la bruja de la burbuja, quien, de inmediato, decidió divulgar lo que había escuchado. ¿Escuchaste, Tufito? Así que las hadas pretenden llenarse de poder con la lluvia de estrellas. ¡Ja! ¡Por supuesto que no se lo permitiremos! ¡Cachivara, cachirós, burbuja, huela veloz! ¡Adivinen a quién fue a avisarle esta piruja! ¡Insoportables hadas! ¿Creen que pueden contra nosotras? ¡Vamos a ayudarles con su fiestita! ¿Cacilda? Reuní ya mismo a todas las brujas de la región en el bosque neblinoso. Pensaré un plan, y en breve, estaré con todas. ¡Ja! Hilda, Matilda y Casilda desparramaron la noticia por toda la región, y pronto todas las brujas y hechiceras estaban reunidas. Esta reunión extraordinaria obedece a que debemos actuar con urgencia. Dentro de 15 minutos empezará a verse una lluvia de estrellas, que nuestras enemigas, las hadas, aprovecharán para cargarse de energía y volverse más poderosas. Debemos impedirlo, y para ello, ya tengo un plan. Piruja, ya mismo prepararás 10 burbujas negras. Por cada burbuja que aparezca, saldrán dos nuevas, y de esas brotarán dos más, y así, hasta que tengamos miles de ellas. ¡Empecemos ya! Sí, Arabella, cachivara, cachiruja, cachiegra, necesito 10 burbujas negras. Por cada burbuja que salía, las demás brujas las tocaban con soparitas y las duplicaban. En segundos, había miles de burbujas negras flotando en el aire. ¡Tenebrosamente hermoso, mis queridas! Ni bien comience la lluvia de estrellas, debemos lanzar a las burbujas al cielo. Cada una de ellas tapará a cada estrella fugaz, y por las dudas, incluiremos también a la luna. El cielo nocturno tiene que quedar totalmente oscuro. Vayamos ya mismo hacia el lago azul de Ainogatap. ¡Esto será muy divertido! Y volando, todas las burbujas llegaron al lago azul y se ocultaron esperando el genuino. ¡Qué vidas hadas! En un minuto aparecerá la primera estrella fugaz, y de ahí en más, nuestro cielo resplandecerá con ellas. ¡Estén preparadas! Y efectivamente, la primera estrella relumbró en el cielo. Y las hadas dichosas elevaron sus varitas. Pero su alegría duró muy poco, dado que, asombradas, vieron como una a una las estrellas habituales y las fugaces desaparecían ante su vista. Y tan rápido fue todo que, en segundos, el cielo nocturno quedó totalmente teñido de una oscuridad tenebrosa. ¡Ah! ¡¿Qué ocurrió?! ¡Las estrellas desaparecieron! ¡¿Qué es lo que ocurre?! ¡No puede ser! ¡Ni siquiera pude cargar mi varita! ¡Ah! ¡Esto es obra de esas horribles brujas mala onda! ¡Pero esta vez no permitiré que se burlen de nosotras! Y Vanessa, el hada traviesa, rápidamente ideó una solución. Por ser la líder, ella tenía naturalmente más poder que las demás hadas. Aunque había perdido algo de tanto batallar con las brujas, pero le quedaba suficiente magia como para esta emergencia. ¡Varita mágica y buena, dame 10 kilos de arena! Y al instante, una pequeña montaña de arena apareció ante ella. ¡Bien! ¡Varita mágica elegida, dale a cada granito mucha energía! Miles de granitos de arena se sacudieron y resplandecieron en color plateado. ¡Rápido, hadas amigas, a la cuenta de tres! Y todas las hadas y ninfas tomaron puñados de arena y soplaron muy fuerte hacia el cielo. ¡Granitos de arena bella, liberen a las estrellas! Y los miles de granitos de arena impactaron contra las negras burbujas y los fueron reventando una a una sin cesar. En poco tiempo, todas las estrellas del cielo reaparecieron y las estrellas fugaces relumbraron nuevamente. ¡Bien! 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 ¡No puede ser! ¡Las hadas liberaron a las estrellas! ¡Quévoraron nuestro hechizo! ¡Ya no vengaremos! Brujas, volvamos a nuestra guarida Y las cientos de brujas y hechiceras, refunfuneando, subieron sobre sus escobas, sus búhos, sus murciélagos y emprendieron la retirada Piruja, por supuesto, subió a su burbuja Cachivara, cachiruja, volvamos a casa mi burbuja, que esta noche las alas vencieron a las brujas Que se borren los colores Piruja, entre otras tareas, se había propuesto mejorar su más reciente poción mágica Tufito el zorrino y Patraña la araña la acompañaban siempre dispuestos a ayudarla Tufito, llena con tu aromático perfume este frasco Patraña, necesito dos grandes ovillos de tutela ¿Dónde puse las piedras volcánicas? Tal vez en el cofre, a ver Ah, aquí están, con dos será suficiente Tufito entregó a Piruja la botella con el pestilente líquido Y Patraña, los dos ovillos de tela Gracias, volcaré el líquido Ahora la tela de araña Y por último las piedras volcánicas ¡Muy bien! ¡Buenísimo! Cachivara, cachirente, que la poción haga el caracol transparente La poción hizo dos suaves estallidos más Y el gran caracol olla en donde el líquido hervía Empezó a volverse más y más traslúcido hasta quedar transparente ¡Sapos de tres ojos! ¡Lo conseguí! Arabella estará orgullosa de mí Con esta nueva poción las brujas podremos hacernos casi invisibles Tufito, contale esto a las chismosas de las brujas trillizas Siempre fiel, el zorrino Tufito corrió a cumplir con lo pedido Las trillizas Hilda, Matilda y Casilda Desparramaron la noticia por todos lados Y cuando la líder Arabella lo supo De inmediato planeó un nuevo ataque contra las hadas Así que convocó a una reunión especial en la Cueva Espinosa Una enorme caverna secreta recubierta de gruesas espías Bienvenidas espantosas amigas a la Cueva Espinosa El sitio sagrado donde nuestras abuelas brujas crearon históricos hechizos Como saben, Piruja acaba de inventar una poción fuera de lo común Fueron muchos meses de pruebas Y al fin logré inventar la poción transparente ¡Es impresionante! Con solo beber una cucharada sopera o rociar los objetos Más un conjuro, todo se vuelve transparente Y no solo esto Con un conjuro doble, la poción tiene el poder de borrar todos los colores que haya en el momento Y cambiarlos a un gris tan intenso como la ceniza ¡Espeluznante! ¿Podrías hacer una demostración querida? Claro que sí Necesito una voluntaria y un ramo de flores Agrippina, hijastra querida Vení con tu matrastra Tendrás el privilegio de probar este gran invento ¡Ufa, ufa, ya voy! La brujita Agrippina arrancó unas flores silvestres y se acercó no muy convencida volando sobre su escobita ¡No tengas miedo, Agrippina! ¡Será muy divertido! ¡Quédate en tu escoba y deja las flores sobre ese tronco! ¡Ya vuelvo! La brujita hizo lo pedido y Piruja fue a su burbuja, sacó de ella un botellón violeta y regresó Le dio de beber una cucharada de la nueva poción y... ¡Cachivara, cachirente! ¡Que Agrippina se vuelva transparente! Y ante el asombro de la multitud, la pequeña brujita se volvió tan traslúcida como un vaso de cristal Y ahora vean lo que pasa con las flores Debo decir un conjuro doble ¡Cachivara, cachinor, chicalor! ¡Que las flores pierdan su color! Y las flores rojas y amarillas quedaron totalmente grises ¡Adoré mi feucha y creativa Piruja! Con esta nueva poción podremos derrotar a esas hadas chirusas Piruja lee para todas el nuevo plan Amigas, la nueva misión será Primero, quitar los colores naturales a la comarca de Ainogatá Esto es, flores, árboles, pájaros y mariposas Los dejaremos grises, opacos y tristes Luego haremos transparentes a las casas de las hadas Así ellas no tendrán como ocultarse ¡Buenísimo! ¡Será muy divertido! Piruja, vuélvenos a todas transparentes ahora mismo Justo antes del amanecer, llevaremos a cabo el plan Y Piruja dio a cada una de las brujas Una cucharada de su poción En apenas minutos, toda la multitud estaba transparente Las horas pasaron y faltaba poco para el amanecer ¡Burbuja! ¡Te anticipo que vamos a divertirnos mucho! ¡Cachivara, cachirap! ¡Vamos para Ainogatá! Tal como había sido planeado Fueron hacia la comarca de Ainogatá A completar su nuevo hechizo Reunidas las brujas, estaban listas para comenzar Agripina, la hijastra de Arabella, también fue Estaba muy entusiasmada ¡Piruja! ¿Puedo trabajar con vos? ¡Es mi primera misión! ¡Claro que sí! ¡Cuando yo te dé la señal, toca el Nolkin tres veces! ¡Será el inicio! Al escuchar la señal, todas las brujas, antes del amanecer Empezaron a rociar a la comarca de Ainogatá con la poción mágica Casi al instante, el paisaje completo Flores, mariposas, árboles, aves, lagos Quedó de un triste y opaco gris ceniciento ¡Ah, no! ¿Qué le pasó a mi jardincito? ¡Estaba tan lindo! ¡Noooo! ¡Oh! ¡Mis zapatitos turquesas se volvieron grises! ¡Qué feo! ¡Oh! Mi vestido rosado está tan gris como esas nubes de lluvia ¡Miren! ¡Nuestras casas se están volviendo transparentes! ¿Qué está pasando? ¡Mmm! Esto es obra nuevamente de esas brujas envidiosas Debo actuar con urgencia De pronto, comenzó a caer una intensa llovizna Entretanto, las brujas seguían con su hechizo riendo a carcajadas Volviendo transparentes las casas de las hadas Y destiñendo todo lo que tocaban Vanessa, el hada traviesa Vio que se estaba formando un arco iris y tuvo una idea Voló con sus zapatitos lo más rápido que pudo Hasta un lago oculto que estaba lleno de flamencos rosados Mis queridos flamencos ¡Escúchenme! Las brujas están aquí haciendo desastres Y ustedes pueden ayudarme mucho ¡Azárquense! Los flamencos rosados se acercaron a la orilla Y Vanessa desarrojó un polvillo dorado ¡Varita de poder encantado! ¡Que vuelen hacia el arco iris los flamencos rosados! Ahora queridos flamencos Traigan trozos del arco iris Y arrójenlos sobre Ainogatap La gran bandada de flamencos Cortaron grandes pedazos de cada uno de los siete colores Volaron sobre la comarca Y desparramaron los trozos por todas partes Y bien tocaban las cosas Todo fue recuperando su color ¡Imposible! ¡Esas tontas hadas no pueden hacer eso! ¡Aaah! Iré a buscar más poción para contraatacar ¡Cachivara! ¡Cachición! ¡Burbuja! ¡Traigamos más poción! Mientras brujas fue a buscar más poción Vanessa helada buscó otra solución al hechizo ¡Gracias flamencos! Sigan con los colores que yo debo ocuparme de otras cosas Estas brujas creen que pueden destruirnos ¡Ja! Ya van a conocer a un hada muy enojada Varita mágica pues quiero verlas ¡Como aparecen miles de perlas! Una montaña de perlas color lila apareció delante de ella ¡Hadas queridas! Arrojemos una lluvia de estas perlas mágicas sobre Ainogatap Y también sobre el bosque neblinoso Presiento que todas las brujas se esconden ahí Y las hadas en conjunto agarraron las perlas y las arrojaron sobre el paisaje y las copas de los árboles Apenas las perlas tocaban los objetos Estos perdían su transparencia y se hacían visibles de nuevo Al igual que las brujas, incluida Piruja Que atravesó por una lluvia de perlas y... ¡Oh! ¡Mi burbuja se reventó! ¡Aaah! 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 Apestosas hadas ¡Oh! ¡Mi hermosa burbuja! Ahora voy a tener que hacerme de una nueva ¡Aaah! ¡Piruja! ¡Vení! ¡Subite a mi escoba y huyemos de acá! ¡Gracias Agribina! ¡Esto no va a quedar así! Cansada y decepcionada, Piruja volvió a su casa Los hadas habían ganado esta batalla Hasta nunca, hadas y ninfas Las brujas y hechiceras de la región de Hechizonda, la montaña de las brujas, estaban enojadísimas por sus últimas derrotas ante las hadas Debían buscar el modo de vencerlas definitivamente Piruja decidió utilizar su gran secreto Invitó a Tabata y Nerea para contarles su idea ¿Te sirvo otra taza de té de musgos, Tabata? Ay, sí, gracias, está delicioso ¿Nerea? No, gracias Piruja, nos dejaste muy intrigada con tu secreto para combatir a las hadas Para contarles eso las invité Ellas tienen más poder del que creíamos Y eso se debe en parte a que cada vez son más Cada año docenas de hadas y ninfas llegan a Inogatab Trayendo novedosos poderes mágicos para combatirnos Cuantas más hadas y ninfas son, mayores poderes tienen Pues se fortalecen unas a otras Y pensando en eso, se me ocurrió que la gran solución será que ya no nazcan nuevas hadas ni ninfas Si logramos combatir a las que están y evitar que vengan nuevas, de a poco irán debilitándose Es una gran idea, piruja Pero, ¿cómo evitaremos que nazcan nuevas hadas y ninfas? Haciendo desaparecer el lugar en donde nacen ¿Y en dónde nacen? En las tres estrellas conocidas como las tres marías ¿Todas las hadas y ninfas nacen ahí? Las hadas sí, pero las ninfas nacen en un jardín oculto bajo las aguas del lago Esmeralda Debemos llegar a ambos lugares para destruirlos Opino que esa tarea es demasiado complicada para nosotras Ni siquiera nuestra líder Anabella tiene tanto poder como para llegar a las tres marías Esas estrellas están demasiado lejos Es verdad, pero con mi burbuja dorada espacial puedo llegar hasta ellas ¡Oh! ¿Qué cosa? ¡Síganme y se las mostraré! Muy intrigadas, las brujas Tabata y Nerea siguieron a Piruja Atravesaron el bosque neblinoso, treparon dos colinas Y llegaron hasta un largo río repleto de burbujas de todos los tamaños Este es mi río Burbujón En sus aguas siembro cada año docenas de burbujas Cuando alguna se rompe, vengo y saco otra nueva ¡Entremos a aquella cueva! Ahí es donde guardo mi secreto ¡Cachivara! ¡Cachivada! ¡Aparece burbuja espacial dorada! Tabata y Nerea miraron asombradas la aparición de una reluciente burbuja dorada Tan grande que ocupaba casi toda la cueva ¡Oh! ¡Es impresionante! Esta burbuja es capaz de volar muy alto hasta el espacio lejos de la tierra Puede viajar a enorme velocidad y es tan fuerte que ni los rasos podrán romperla Con ella viajaré hasta las tres marías y las destruiré Y así no volverán a nacer más hadas ¡Muaaa! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Qué genial! Pero, ¿qué pasará con el lago Esmeralda donde nacen las ninfas? Para destruirlo contaremos con la ayuda del dragón traslúcido Que es invisible bajo el agua Cuando eso suceda, sin hadas ni ninfas ¡Nos apoderaremos de Ainogatá! ¡Piruja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 de una burbuja clásica de traslado llegaron hasta el mar grumoso y bajaron a su playa debe estar durmiendo cachivara, cachivón que aparezca el gran dragón las aguas se embravecieron formándose enormes olas hasta que de una de ellas apareció el gran dragón oh gran dragón traslúcido vine con dos amigas tenemos algo muy importante que contarte y las brujas le contaron sus planes al dragón ¿aceptás? ¡ah! sabía que podía contar contigo desde ese día en adelante piruja trabajó con gran dedicación en su plan algo muy importante es elegir el día apropiado a ver el calendario 21 de septiembre es luna nueva ahí comienza la primavera buenísimo durante el día las hadas y ninfas estarán muy entretenidas festejando la primavera bailando con las flores mariposas y tonterías como esas y por la noche seguramente se reunirán como cada luna nueva Será mi gran oportunidad de viajar hacia las Tres Marías con total tranquilidad ¿Qué te parece, Tufito? La noche del 21 de septiembre, Piruja rumbo a las estrellas Los días pasaron y el 21 de septiembre llegó Arabella, que ya conocía el plan de Piruja, la visitó Mi ponzoñosa Piruja, te espera una misión muy difícil, pero confío en tu ingenio Te regalo una de mis armas más preciadas La varita del rayo verde, posee un poder gigantesco Gracias Arabella, a las 11 de la noche de hoy emprendo mi viaje rumbo a las Tres Marías Observen por las noches a esas estrellas y celebren cuando las vean desaparecer Por supuesto que festejaremos Nos veremos a tu regreso Durante ese día, Piruja revisó todo lo que llevaría Listo Tufito, lamento decepcionarte, pero esta vez no puedo llevarte conmigo Es una misión muy arriesgada Necesito que te quedes aquí, compadraña Y cuiden mi cobacha y el sembradío de burbujas ¿De acuerdo? Buen chico El dragón traslúcido irá mañana por la tarde a destruir el jardín acuático de las ninfas A través de un ventiluz abierto, había entrado una libélula Pero Piruja no la vio Resulta que esa libélula era en realidad Pilit Una de las ninfas libélulas del jardín de las hadas Ella escuchó el plan de la bruja con el dragón Y con urgencia voló a contárselo a todas sus compañeras La noche llegó Y en el cielo lleno de estrellas Se veían relumbrar a las tres marías Piruja, que ya estaba en su río burbujol Las miró Dentro de muy poco estaremos frente a frente, estrellas Cachivara, cachivada Que venga mi burbuja espacial dorada Bien, esto va aquí Esto acá Listo Hasta pronto, Tufito Cachivara, cachiría ¡Volemos hacia las tres marías! Al día siguiente Y mientras Piruja viajaba hacia las tres estrellas El dragón traslúcido Se preparaba para destruir el jardín acuático de las ninfas Se trata de un jardín precioso Poblado por peces multicolores Delicadas plantas acuáticas Brillantes caracoles y corales Un frondoso bosque de árboles subacuáticos Y hermosas mariposas con alas transparentes El jardín está protegido por cangrejos Anguilas eléctricas Estrellas de mar Y una tropa de epocampos Pili, la ninfadigélula Los reunió durante la mañana ¡Vamos! Y llegó el momento El dragón traslúcido salió del mar Para llegar y sumergirse silenciosamente al lago Esmeralda Encontró el jardín Dio un fuerte bramido abriendo sus fauces Y agitando su larga cola puntiaguda Se abalanzó para destruirlo Pero algo inesperado ocurrió Su cabeza chocó con un enorme e invisible muro de cristal Que las langostas habían colocado como protección del jardín Las anguilas eléctricas se le anudaron rápidamente al cuello Formando un collar provocándole cortos circuitos Volviéndolo visible con cada destello Mientras docenas de cangrejos lo pellizcaban con sus penazas Por todos lados Trecho y confundido por haber sido descubierto El dragón traslúcido huyó bramando y nadando lo más veloz que fue Mientras esto ocurría Piruja ya había llegado a las tres marías Aquí llegó Piruja La cosmonauta bruja Prepárense para apagarse como velitas Estas estrellas son gigantescas Usaré la poderosa varita del rayo verde que me dio a la vela Cachibara, cachiría Varita del rayo verde Destruye a las tres marías El fuertísimo rayo verde de la varita Impactó varias veces contra las tres estrellas Pero estas ni parpadearon Permanecieron tan brillantes como siempre No pasó nada ¿Habré pronunciado mal el conjuro? Cachibara, cachiría Varita del rayo verde Destruye a las tres marías No puedo creerlo No logro hacerles nada Oh, esto se pone feo Debo usar toda la fuerza de mi magia superior Cachibara, cachiría No, ese forma en el cielo Un gigantesco torbellino Bu, 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 buenísimo Torbellino, tragate a las tres estrellas El sideral torbellino Girando a enorme velocidad Se acercó hacia las tres marías Saltaron chimpazos Por todos lados Y... Pero... Ni siquiera pudo tragarse a una ¿Y ahora qué está pasando? El terrible torbellino Dio dos vueltas alrededor De las tres marías Y luego Se desvió hacia donde estaba La gran burbuja espacial de piruja ¡El torbellino viene hacia mí! ¡El torbellino viene hacia mí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esto sí que está feo! ¡Cachibara! ¡Cachiente! ¡Burbuja espacial! ¡Huyamos un gente! Y abandonando su batalla Contra las tres marías Piruja con su burbuja Huyó despavorida Alejándose del terrible torbellino Que ella misma había creado Imagínense Querer apagar a las estrellas Solo se le puede ocurrir A la loca bruja piruja